Ya estamos aquí, perrazos del 15, que sois unos perros del 15, todo lo que estáis aquí en el chat, no se salva ni uno, una panda de vagos, una panda de mala gente, todo lo que están aquí en el chat, no los quiero cerca de mí jamás, el chat tiene razón, ¿ves? Yo nunca me equivoco, amigo. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, espero que vaya todo bien, nos queda media temporada todavía, estamos vivos en la Champions, en la Liga íbamos primero sacando 15 o 17 puntos, me parece, al segundo, o sea, estamos haciendo una barbaridad este año, igual es ganar la segunda Champions con el Barça y ya sí que sí decir hasta aquí, hasta aquí, por si acaso vamos a ir iniciando ya. Eh, espera, 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 antes de empezar, antes de empezar, esto es una resubida de un directo que he hecho aquí, ya sabes, en la plataforma morada, te dejo abajo la descripción, porque cada vez somos más, estamos jugándolo todos ahí, decidimos entre todos y, oye, me haría mucha ilusión que te vienes también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si no estás descubriendo, si no lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está, no te doy más la tabarra, venga, que empiece el vídeo. Y, hey, Sports, me voy del Barça y no tengo cámara, no sé por qué, ahora sí, aparecí, la magia. Siguiente partido contra el Chelsea, hemos terminado líderes de grupo en la Champions, de momento seguimos teniendo abierto la etapa de transferibles, seguimos siendo transferibles de momento, así que de momento es esta temporada de chill y cuando venga alguna oferta para final de temporada, vemos, decidimos. Por cierto, nos quitamos todos los puntos de habilidad, no sé si veis ahí más 99, nos quitamos todos los puntos de habilidad para ver si con 70 y pico de media nos llegaban ofertas diferentes o nos llegaba alguna oferta de Latinoamérica, de momento no ha sido así. Vamos a ir a simulación rápida, mira, tenemos 72 de media porque nos quitamos todos los puntos de habilidad. Simulamos rápido esto, vamos directamente al resultado para ver cómo quedamos, 2-2, vale, pues ahora la vuelta en el Camp Nou sí que la jugamos. 100 goles en la carrera, partidos 98, goles 100, asistente a 15, edad 28, valor de traspaso 146 millones. Hemos llegado a 100 goles en Copa del Rey, me parece, porque tenemos más goles, tenemos muchos más goles todavía. ¿Esto sabéis qué? Hostia, está Darwin Núñez en el Chelsea. Simulación rápida, confío en mi equipo, confío en mi equipo. Global 4-3, a mamarle el Chelsea. Cuartos de final contra el Manchester City, podemos repetir Champions League este año. Me saca como suplente, gol de Foden en el 41 y tenemos que entrar para darle la vuelta a esto. ¿Quién confía? El 10 por el 10, Ansu Fati por Sambu Galicia. Valoración de partido es 7, bastante asequible. Casi a la primera. ¡En el campo del City, gente! ¡Toma, a Pep Guardiola! Empatando la eliminatoria. No ha habido lululú, es que me he venido muy arriba, tengo mucha rabia. Haaland, perro, que me echaste la Eurocopa pero te voy a echar de la Champions otra vez, perro. Perrazo de mierda. Ja, 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 haaland. ¡Fuera de juego! ¡Y palo! Estafa de mierda, que eres una estafa de jugador. Hostia, creo que me han sacado de MC o soy yo. Estoy de MC. A Xavi se le está yendo la pinza. Me está poniendo de MC, gente. A la bota de oro le está poniendo de MC, Xavi. O de central. Creo que estoy de central. Es que me ha puesto de central el gilipollas. ¿Cómo no me voy a ir de este equipo? Si me está poniendo de central. Realmente estoy de central, gente. O sea, realmente soy tan bueno que me tienen que poner de central para no ser un abuso. Bueno, bueno, Kruger, que te vendes. Beckenbauer, Beckenbauer, Beckenbauer. Calma, 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 que estoy aquí. Calma, que estoy aquí. Calma. Doblete desde el banquillo. Me nerfean poniéndome de central, gente. Táctica FIFA. Tranqui, 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 que que llego yo. Toma, Kruger. Claro que sí. Dámela aquí otra vez. ¡Ah! Le intenté hacer elástica a Haaland dentro de mi área, gente. Soy el dios del fútbol. Ankara, 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 Ankara. Rayo McQueen, Rayo McQueen, Rayo McQueen, Rayo McQueen. Velocidad. Cachao, cachao, cachao. Cachao, cachao, cachao. ¡Buuu! ¡Dámela aquí! ¡Toma! Penal, 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 que que obviamente he provocado yo grande, mi tío Paco. Si es calvo, es mi tío Paco el árbitro. Penal inventado, no se preocupen. Voy a justiciar al City. Gente del chat, Parenka, sí o no. ¡No contestaron! ¡No contestaron a tiempo, coño! ¡Ese fallo es culpa vuestra! Estoy en modo salvaje. Estoy en modo diablo, eh. Estoy en modo sucio. Estoy en modo perreo sucio. ¿Le hago una falta a Haaland? ¿Le parto las piernas a Haaland? ¡No me coges! ¡No me coges! ¡No me coges! ¡No me coges! ¡1-2! Hemos tenido que salir del banquillo y le hemos dado la vuelta a este resultado. Y ahora les queda jugar en el Camp Nou. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Por fin me ha vuelto a poner de delantero! ¡Padre nuestro que estás en el cielo! ¡Danos tus goles! ¡Bendecidos! ¡Buah! ¡Buah! ¡Me estoy cargando yo solito al City! ¡Ya está! ¡Ya está! No tengo que demostrar nada a nadie. Soy el mejor jugador de la historia de este deporte. Soy el mejor jugador de la historia de este deporte. No tengo que demostrar nada a nadie. Si me quiero ir ahora mismo a la Liga del Caribe a ganar la Copa Oceanía, me voy. ¡Me la pela! ¡Me la pela! ¡Me la pela! Si ahora mismo me voy a la Liga de Oceanía a ganar la Copa Asia, me voy. ¡Me la pela! Me voy a la Liga de Madagascar a jugar con los pingüinos. ¡Me la pela! Porque yo ya he demostrado que soy el mejor jugador que ha dado este deporte. ¡Dámela! ¡Venga, cámbiame, Xavi! Otra exhibición del fútbol. Eliminatorias de Champions en semifinales contra el Borussia Dortmund. Juve-Valencia. Yo creo que va a pasar el Valencia, ¿eh? La final de la Champions yo creo que va a ser contra el Valencia. Porque el Valencia, obviamente, es un Valencia de un metaverso en el que Papi Gaby está haciendo ahora mismo un reconstruyendo. Tiene a Mbappé, a Haaland, a Ronaldinho, a Ronaldo Nazario, a Jean-Louis Gbuffin, a Maldini, a Jullit. Tiene a todos. Tiene a todos. Roberto Carlos. Ahí está. El Valencia de Papi Gaby, ¿no? Que lo está reconstruyendo. Entonces, yo creo que la final va a ser contra el Valencia, ¿eh? Ah, esto es Copa de España. No pasa nada. Me había rayado. Digo, ¿quién es ese que está por encima de mí? ¿Esto qué es? ¿De Copa? Final. Final de la Copa del Rey contra el Celta de Vigo. Esto hay que jugarlo. Cuidadito, cuidadito con el Celta de Vigo Mortensen. Ni un tifo, gente. La gente del Barça no me hace ni un puto tifo, de verdad. Pero esto es de ser los tiros santificados. Goles y títulos. A ver si podemos resolver rápido esta eliminatoria. Que parece que sí. Parece que sí. ¿Sabéis qué, gente? ¿Sabéis qué, gente? Minuto 2, segundo 58. Me la pela. Vamos a pedir cambio. Me la pela una barbaridad. Yo ya he hecho mi trabajo, que es meter un gol. El resto lo tiene que hacer el equipo. Ahora que defiendan ellos. Venga, Ansu. Haz algo, crack. 3-2. Campeones de la Copa del Rey. Me he ahorrado. Me he ido en el 20. Me he ahorrado 70 minutos de mierda. Confiaba siempre en el equipo. Simulación rápida. La ida. Confío. 2-3. Con doblete de Galicia. Y la vuelta la vamos a jugar. Vuelta de las semis. Estamos a 90 minutos de volvernos a meter en una final de Europa con el FC Barcelona. Padre nuestro que estás a los cielos. Danos el pase a otra final de Europa. Vamos allá. Jadon Sancho. Venga. ¡Sí! ¡Cojones! Patada al balón. Y me meto dentro de la portería. ¡Vamos, Sancho! El nuevo Mr. Champions. ¿Cuántas ganó Cristiano Ronaldo? ¿Cuántas Champions tiene Cristiano Ronaldo? Leo tiene tres. A ver, la de París no jugó la final. La del 2006. Si la de París son tres. Pero los aficionados dicen que igual cuenta. A ver, la final no la jugó. Pero sí que jugó esa Champions. Esa Champions sí que jugó. O sea, como plantilla. O sea, vamos a ver. Para que le cuente un título a un jugador solo tenemos que empezar a contar los minutos que ha disputado una final. O sea, vamos a ver. Tú imagínate. Lo que le pasó a Messi me parece que llegó lesionado. Llegó lesionado. Esa final no la pudo jugar. O no sé si le sancionaron. No, yo creo que llegó lesionado. Que no la pudo jugar. La de 2006 me parece que es la de París. Que jugaron contra el Arsenal de Henry. Jugó partidos en aquella Champions. ¿Sabes? Entonces es como decir que un jugador que gana un Mundial. Que ha jugado casi todos los partidos del Mundial. Como no juega la final porque está sancionado o lesionado no tiene un Mundial. Obviamente tiene un Mundial. Yo sí que contaría esa Champions como una Champions de Leo Messi. Porque está inscrito, ha tenido minutos y ha jugado. Y no llegó a la final porque estaba, me parece, que lesionado. Pero yo sí que se lo contaría. No sé vosotros. Yo la cuento. Vosotros si no la queréis contar pues me coméis la pinga. Así de claro. Pero para mí Leo tiene esa Champions. Y yo tengo un golazo aquí. Mira. Reserva caray. Yo le quito a ti OSPAio. Me escucho a todo el mundo. Tómalo. Otro golazo. Voy a ganar. Dos Champions seguidas. Y me la pela. Y encima me voy a ir de este equipo. ¿Qué opinas? Me voy a despedir del portero rival gente. Me voy a despedir del portero rival porque creo que lo he humillado un poco. Y hay que ser educado en esta vida. Siento mucho Uy, ¿dónde vas? Siento mucho haberte metido ese gol, hermano Siento mucho haberte metido ese gol Perdóname, me voy Hasta luego, muchas gracias A la final de la Champions En el palmarés figura cuatro Champions de Messi Y cinco de Cristiano Es literalmente mi nuevo enemigo el Valencia Final de la Champions contra el Valencia En Liga pasamos En Liga pasamos, la Liga ya la hemos ganado Yo que toco la Liga ganada, uno, tres Bueno, bueno, bueno Esto para la final, cuidadito Máximo goleador, goles 25 en 36 partidos Hemos bajado un poquito nuestro rendimiento Pero a ver, también hemos simulado bastante Entonces no pasa nada Campeones de Liga, gente Sobradísimo Última jornada Somos campeones sobradísimos 81 puntos El segundo el Atlético de Madrid, 66 Estamos sacando mucha ventaja A el resto de equipos Esto está haciendo que la Liga sea un poco aburrida Yo creo, pero bueno Otro título más que tengo Vamos a ver un poquito ahí mi carrerita Títulos de Liga 3 Que con este van a ser 4 4 copas nacionales ganadas Copas continentales Es decir, copas de Europa 2 Champions Y dentro de nada Vamos a jugar la final Que podrían ser 3 Y chicos, ganamos la bota de oro Partidos jugados en la temporada 38 Goles 27 Valoración de partido media 7,5 Valor de traspaso 142 millones de euros Asistencias a la temporada Una Yo creo que he dado más Yo creo que he dado más Pero bueno Final de la Champions Pónganse condón Porque se viene Dios Pai Dame la fuerza Va a ganar la segunda Champions League de la historia La historia del FC Barcelona La historia del FC Samo Galicia FC Cariñosa City Confío Gracias Dios Pai Vamos allá Arranca el partido perros A 90 minutos de ganar Dos Champions seguidas ¿Y tú qué estás haciendo Aparte de pajas en tu casa? Toma Había que intentarlo ¡Mano! ¡Mano! Vamos a ver las repeticiones Que decís No, tira muchos penaltis Es que le ha dado mucho con la mano Mira Las manos para mear ¿Y este man para qué la ha usado? A ver Claro, no te jode Es que si vas así dentro del área Pues es normal que te pite penalti Amigo ¿Qué le voy a hacer? La gente del chat Me pide que asegure Y que no tire panenca Perfecto Aseguramos Y no tiramos panenca Aseguramos Os juro que ha debido haber un error Porque yo siempre he confiado en el chat Ha debido haber algún error En el mando o algo No sé qué ha pasado Gente Se me desconectó el mando Gente Se me acaba de volver a conectar Ahora milagrosamente Lo siento Lo siento gente Se le fueron las pilas al mando Yo confío en vosotros Confío en vosotros De verdad No lo tengan en cuenta Para los pibitos de la grada Balón oficial Coño Pero si he quitado la cámara Y no el chat Soy gilipollas ¿Qué haces? Qué frío de repente aquí ¿No? Qué frío Qué frío Brrr De confío Vamos a pasar a confrío Con este pecho Cuidado ¿Te ha gustado el chiste? Se me acaba de ocurrir La verdad Tiré Dio en el portero Me rebotó a mí Y salió No es broma Dos rebotes ha habido ahí Y se ha ido fuera Me viene gente Otro gol más En la final de la Champions Este creo que es De los mejores goles Que he marcado en una final Mira que vaselina Le hemos metido Mira que vaselina Le hemos metido Al portero Tíos Celebranlo Xavi Coño Si me voy a ir En cuanto termine este partido Si tengo la maleta hecha Me está esperando un avión ya Lujitos En la final de la Champions Me tiro una panenca Y mira como resuelvo el partido Bueno Minuto 52 Cuidado que queda mucho Que ya sabemos Lo que pasa con el Valencia Hemos aprendido la lección Poof Resuelto Jugadón Jugadón ¿Dónde vas ¿Dónde vas Ansu? Has atravesado una valla Crack Enhorabuena Ahora tienes TP Resuelta Resuelta la final de la Champions No me fío del Valencia Hay que ir a meter el tercero Me van a lesionar Me van a lesionar Y me van a joder el fichaje Por otro equipo Que lesionado No me va a fichar a nadie Roja Por violento El violencia Si es que el propio nombre lo indica Es el violencia Mira que hostia Me han dado Me han lesionado Me vengo Que clase Por favor Ya está Entierren al Valencia Por favor Y cierren la puerta ¡Boh! Cómo se la comió ahí el arquero ¿Eh? Cómo se la comió el arquerito Mira que bonita la vaselina Clack Gracias por ponerte a mis pies Man Pero no hacía falta Ya sé que soy el mejor Dos Champions seguidas Champs Licia Somos Champs Licia A partir de ahora Dos Champions seguidas Mr. Champions Vamos Tres Champions tenemos ya Con 28 años Hostia Cuidadito porque Si gano Las dos ediciones de Champions Que hay seguidas ahora Me puedo retirar con cinco ¿Quién es el jugador Que más Champions tiene en la historia? Cristiano Ronaldo Cinco Para igualarle Vamos cojones Arriba la Champions Arriba las cariñosas Eso nunca se puede perder gente Y la fotito de familia La fotito de familia Fútbol Club Barcelona Campeones de la UEFA Champions League Ahí estamos Al lado de la Copa de Europa Ahora sí Con 28 años Tres Champions Cuatro ligas Un balón de oro Tres botas de oro Locura total Yo digo sí Jugador del mes de mayo Hombre por fin Por fin Terminamos la temporada 2032-2033 Primeros en la Liga Subcampeón de la Supercopa Campeón de la Copa de España Coño ¿Y la Champions dónde está? La Champions la hemos ganado también ¿Por qué no nos la ponen? Hemos hecho triplete Hemos ganado Liga Copa Champions Triplete Triplete de títulos este año Es nuestro prime La gente cuando estábamos en el Chelsea Decía no es que este es tu prime Joder si estamos ganando más títulos Que en ningún lado Y el resultado de la Supercopa de Europa Otro título más Samu Galicia siendo decisivo Supercopa de Europa Lo tenemos Pues lo mismo que Samu Galicia Buni Yo no me fui del Madrid al Barça Yo me fui del Madrid al Manchester United Y luego al FC Barcelona Coño Atlético de Madrid Déjame en paz por favor Déjame en paz Atlético por favor Vosotros sabéis que yo soy del Real Valladolid ¿Verdad? Sabéis que soy del Real Valladolid ¿Verdad? Vamos a jugar este partido Vamos a jugar este partido de Zorrilla Lo primero que vamos a hacer Va a ser esto Mira ¿Este quién es? No está el entrenador levantado Este es Pacheta Creo que este es Pacheta Porque no es Xavi Pacheta Fíchame crack Fíchame por favor Yo vengo a jugar gratis Pero manda oferta por favor Un minutito si me disculpas Si me disculpas Gracias por el centro Pero no voy a esa portería No voy a esa portería Gracias ¡Ah que me tropiezo! No puede ser Gente Que error Por favor Dios mío Perdón Perdón Me he tropezado Me he tropezado Gente Iba a empezar la contra desde atrás Mira mira como me he tropezado ahí Cago en la madre que me parió Dios Dios No lo arreglo ahora No os preocupéis Que meto gol Meto gol ahora No os preocupéis No rayéis No rayéis No rayéis Despejo Cuidado portero Puf Menos mal Menos mal Menos mal Venga mete Ah joder La que hay que remontar La concha de la lora Hay que remontar muchísimo aquí No se va a poder Gente No me noto con fuerzas No me noto con fuerzas Pásamela Pásamela Pa Un minutito Un minutito Mira mira que jugadón Mira que jugadón Ahí el portero me conoce Este perro Gracias Oh no mierda Por favor Xavi perdón Y ahora lo fácil Sería pedir el cambio Gente Pero yo Yo voy a intentar Hacer esto Mira Dame Dame Lo fácil sería Intentar pedir el cambio Pero yo voy a intentar Que me expulsen Y encima dejo al Barça Con uno menos 3-0 Y contra 10 Manes Si no podéis con eso Yo no puedo ayudar más A mi equipito 5-2 Digo Joder Voy a salir en rueda de prensa Ahora a pedir perdón Gente Así es como me quiero despedir Yo de la liga de España No voy a volver a jugar más Esta competición Y así es como la recordaré Primero Real Valladolid Después El resto de equipos Nos vamos de esta liga Por favor Que lleguen a ofertas ya Ya sabéis que somos El jugador del pueblo Sabéis que somos El jugador del pueblo No hay nada más No hay nada más De jugador de pueblo Que ir a la liga francesa Y acabar Con el PSG Y hacer al Olympique de Lyon Que fue equipo grande De Francia Resurgir Le vamos a dar a esperar A ver si llega alguna más PSG 400 PSG 440 mil Euros semanales PSG Tenemos otra Del Olympique Del Olympique De Marsella Que podemos hacer Grande al Olympique De Marsella Si nos vamos Al PSG Estaríamos haciendo La misma de Neymar Estaríamos haciendo La misma de Neymar PSG Si o no Jugar con Mbappé Vamos a guardar Mira le vamos a dar a aceptar Bueno aceptar Vamos a esperar Milan PSG Olympique de Marsella Lo que tenemos hasta ahora Nos han llegado Tres ofertas Que realmente Nos van a asegurar Equipo top En Europa Antes de volver a América Y que nos va a asegurar Seguir peleando Por Champions Y que nos pagan Encima más Que en el FC Barcelona Y además Son Tres ofertas De dos ligas Que no hemos jugado Y dos ligas Que obviamente No hemos ganado PSG Olympique de Marsella Liga francesa Liga de granjeros Y el AC Milan No tengo ningún escudeto Nunca he jugado en Italia Es un reto Impresionante Para un delantero Ir a la liga En la que mejor se defiende Y terminar Pichichi Y ganar Bota de oro Ganarlo todo Allí Puede Que hagamos Historia en el Milan O se dice Como se decía En la antigua Roma Vinny, Vinny, Vinci Llegué Vivencí Una temporada de locos En el Milan Un añito Champions Liga El Scudetto El Scudetto Copa de Italia Copa Mario Bros Copa Spaghetti Copa Pistón También con Ferrari Ganamos también El torneo de Fórmula 1 Con Ferrari Si nos dejan conducir Aprendemos a hacer pasta Spaghetti Bolognese Carbonara Y Conseguimos todo En un año En el Milan Igual es momento De ir a hacer Otro año express Otro año brutal En Alemania Ganar Con el Bayern Ganar con el Borussia Leverkusen Unión Berlín O quien venga por nosotros Y conseguir la Bundesliga También E irme a América Habiendo ganado Las cuatro grandes ligas De Europa La Premier Que la tengo La liga que la tengo Me falta Italia Y me falta También Alemania De momento Vamos a empezar Por Italia Tenemos 29 años Llegamos siendo Balón de oro Llegamos ganando Dos Champions seguidas Llegamos siendo El mejor jugador Del mundo Y hoy Samu Galicia Se va del FC Barcelona Para aumentar Su palmarés Para conseguir El Scudetto Intentar lograr La tercera Champions Consecutiva De su carrera Con un equipo Diferente Como es el Milan Ahora Dos con el Barça seguidas Una con el Real Madrid Sería nuestra cuarta Champions La tercera consecutiva Si la ganamos Hacernos jugador Más internacional Todavía Hemos ganado todo En Inglaterra Hemos ganado todo En España Y ahora nos vamos al Milan A ganar todo En Italia Firmamos Por el AC Milan Otro calvo Calvo con canas Además Papá Noel Es este Papá Noel Sin el gorro Espero que me den La 10 La verdad Espero que me den La 10 Oye Tú no estás En todos los equipos ¿Qué pasa? Que tú cambias Más de equipo Que yo ¡Vamos! La 10 Gente Se vino Se vino En realidad He fichado por el Milan Porque me recuerda A Argentina A Newwells A Boca Me recuerda Milanesa Y tenía que estar aquí 245.700.000 Es lo que ha pagado El Milan Por nosotros Bombazo de mercado Informa Fabrizio Romano De este movimiento Liga Cagliari Roma Milan Especias Asuolo Se van a venir Muchas cosas Vamos a ver por favor Qué equipo tiene el Milan 87 de media Nuestro portero 78 Trafford 75 74 81 Tomori 89 35 años 4 divorcios Y 7 hijos Reconocidos Y 14 no reconocidos 83 Janko Pantea 80 Ramírez 84 83 Sandro Tonali 90 79 84 Fran Beltrán Madre mía ¿Qué hace Fran Beltrán En el Milan? 76 82 84 Rafael Leao Sabio Con 86 Jansen En toda una joven promesa 20 años 86 De media ¿Dónde va este man? Si es mejor que yo Cuando era joven Y ahora Samu Galicia 91 Un poco flojete este Milan Atrás Pero Me gustan los retos Y he venido A una sola temporada He firmado por el Milan Una sola temporada Vamos a intentar Hacer historia Vamos a intentar Ganar Ganar la liga Ganar la liga El Scudetto Ganar la copa Ganar todo Y nos piramos Echando hostias A Alemania Para seguir sumando Títulos Chicos Hasta aquí El capítulo de hoy Si te ha gustado Dale al like Suscríbete Y regálame dinero ¿Por qué no? Es que lo tengo que pedir Porque si no Aquí no soltáis nada Y nada Lo que te digo siempre Recomendárselo a tus amigos Compártelo Sígueme Suscríbete Ven a Twitch También Y me das el follow en Twitch Y participas en las decisiones Y bla 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 Lo de siempre Que seas muy feliz Tío Muchas gracias por haber compartido Este tiempo conmigo Con el chat Con todos nosotros Te estoy poniendo ahora por abajo Un enlace de Twitch Porque vamos a jugar Esta temporada en Italia Que va a ser brutal Que va a ser express Y como siempre te digo Cuídate Sé muy feliz Y nos vemos en el próximo vídeo